¡Sagitario! El tema dominante, querido amigo del Sagitario, para ti este año 2015 es sin duda la presencia del planeta Saturno, este planeta que muchas personas temen, pero realmente no es un planeta negativo, sino es un planeta con mucha fuerza. Por eso debes de tener muy bien controlada la situación familiar y el patrimonio familiar, porque si no quizás te podrías llevar algunas pequeñas sorpresas. Tendrá, digamos, el mejor momento para ti, querido amigo del Sagitario, en el periodo que empieza a partir del verano. Y será justo eso el momento donde también ese corazoncito empezará a latir con mucha, mucha fuerza, porque hay muchas conexiones, muchos encuentros que volverá a hacerte vivir la vida con muchísima fuerza. Llegará una respuesta muy positiva para todos los de Sagitario que están a la espera. Así que adelante, querido Sagitario. Gracias. 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 Gracias.